Durante años padeció de hepatitis C. La destrucción de su hígado hacía que se pasase casi todo el día en la cama. Este es Andreas Meister, un hombre ficticio, ya que prefiere no revelar su identidad. Me levantaba con mi mujer a las seis de la mañana, tomaba café y me acostaba de nuevo. Luego daba un paseo con el perro, pero una vuelta corta, porque me agotaba enseguida. La hepatitis C es una enfermedad contagiosa. Andreas Meister no sabe cómo la contrajo, pero su médico consiguió sanarlo. Desde 2014 existe este medicamento. Es el primero que elimina este virus del ser humano. Se impide la multiplicación del virus. Tras unas semanas, el virus desaparece de la sangre en la mayoría de los casos. El tratamiento dura dos meses y cuesta 40.000 euros. Esto lo enoja, pues la producción del medicamento es mucho más barata. Su paciente estaba grave y su seguro pagó todo. Pero no todo el mundo se lo puede permitir. Hay muchas cosas que me molestan por el alto costo. Lo primero es que es muy costoso para el sistema de salud. Y en los países en vías de desarrollo es aún más complejo que en Alemania. El precio cambia según el país, pero en Europa es especialmente caro. Y los sistemas de salud no pueden tratar a todos los pacientes. En 2011, el consorcio estadounidense Gilead adquirió la empresa de biotecnología que desarrolló el agente activo. El precio, más de 9.000 millones de euros. En 2014, Gilead obtuvo 10.000 millones de euros en ganancias con el preparado contra la hepatitis C, ganancias que se repitieron en los años siguientes. Hace años que el consorcio dejó bien clara su política de precios. Nuestra filosofía se basa en la adaptación de los precios. En los países con un estándar de vida alto, como es en Europa y Estados Unidos, el medicamento costará más. En países más pobres, menos. En Egipto cuesta solo 900 dólares, o sea, 750 euros. Así es como a pesar de los avances, el precio de una vida depende del lugar donde uno viva. Habrá quienes no reciban la terapia. En Alemania, los pacientes con un seguro podrán ser tratados. Esa fue la suerte de Andreas Meister.